Ahora, último grupo de signos para este miércoles, miércoles, vamos a ver con los amigos de Sagitario una pregunta, es si sale todo, es indica que para los que estén buscando trabajo o estén queriendo regresar a una empresa, hay una puerta abierta y va a haber una posibilidad, para el lado sentimental, para Sagitario, sale de cabeza, tir el guerrero, que quiere decir, como que por ahí la situación para algunos Sagitarianos, en la convivencia, si es casado, se está complicando, para los que están de noviazgo o enamoraditos, la situación se pone complicada por el carácter de ambos, vamos con los amigos de Capricornio, hazme una pregunta Capricornio, tengo que responderte que es un hermoso, si, sale berrana el crecimiento de Capricornio en el lado profesional, me da mucho gusto que esté abriéndose una posibilidad muy grande, así que no te detengas, siga avanzando, en el lado del amor, hazme una pregunta, ahí es donde caes, sale Ken, la antorcha, el fuego, la pasión que debe haber en un matrimonio se está extinguiendo, ¿por qué? por el estrés, por la concentración al trabajo, así que cuidado, no valores uno, no ayudes en otro, tiene que ser nivelado, vamos con Acuario, Acuario, te darán una buena noticia el día de hoy, va a haber una reunión importante, sale DAJ, la transformación es un haz de oro para Acuario, sobre todo las damas de Acuario, te diría yo que van a pasar por un buen momento y sobre todo algún tipo de oportunidad, tienes que saber también quitar algún tipo de inconveniente, no te estanques, en el lado sentimental, sí, cuidado, win, la victoria está de cabeza, hay una persona de su pasado que quiere regresar contigo a la mala y no debe regresar, vamos con Pisces, Pisces sale Ewol, la runa de la protección, sale Ewol que sale de pie, es un hermoso sí para Pisces, eso quiere decir que se vienen días muy buenos con mucho sentimiento y sobre todo alegrías que no vivías hace tiempo, también para los que están buscando trabajo en tres días, en el lado de la salud, cuidado, ni algún tipo de fastidio que puede de alguna forma, algunos obstáculos que pueden plantearte, lo que si te digo, el haz de oro para ti, para otro haz para Pisces, para terminar, solamente te digo, tienes adiós de tu cabeza y no hay quien te tumbe.